La escuela de buceo de Lota, única de carácter municipal del país, es una iniciativa del alcalde Patricio Marchanulloa que surge como una forma de potenciar los deportes acuáticos y subacuáticos de la zona. Comenzó en el verano de 2013 con talleres de snorkeling en Playa Colcura, el cual fue dirigido principalmente a los visitantes del balneario. Tras el éxito y como una forma de dar permanencia en el tiempo y entregar un marco formativo, el 25 de abril de 2014 se acredita oficialmente ante la Armada de Chile. Contamos con 10 alumnos egresados quienes podrán realizar este deporte a nivel nacional e internacional, además de la posibilidad de perfeccionarse en un futuro como buzo mariscador, buzo comercial u operador turístico, otorgando mayores competencias laborales para los jóvenes de nuestra comuna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.